Trece sospechosos acusados de interferir en las elecciones estadounidenses. Entre ellos una granja rusa. El abogado especial del Departamento de Justicia anunció la acusación formal el viernes de una notoria granja rusa de troll, acusando a trece individuos que supuestamente estaban involucrados en un plan para interferir criminalmente con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. El indictment charges 13 nationals and 3 russian companies for committing federal crimes while seeking to interfere in the United States' political system, including the 2016 presidential election. The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States, with the stated goal of spreading distrust towards the candidates and the political system in general. According to the allegations in the indictment, 12 of the individual defendants worked at various times for a company called Internet Research Agency, LLC, a russian company based in St. Petersburg. The other individual defendant, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, funded the conspiracy through companies known as Concord Management and Consulting, LLC, Concord Catering and many affiliates and subsidiaries. La agencia de investigación de Internet, que tiene su sede en San Petersburgo, Rusia, fue nombrada en la acusación. Desde 2014 hasta el presente, los acusados conspiraron a sabiendas e intencionalmente entre sí, y con personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, para defraudar a los Estados Unidos al menos cavar, obstruir y derrotar las funciones legales del gobierno mediante el fraude. Y el engaño con el propósito de interferir con los procesos políticos y electorales de los Estados Unidos, incluidas las elecciones presidenciales de 2016, señala la acusación. La acusación formal acusa a algunos de los sospechosos rusos de viajar a Estados Unidos para recabar información para ayudar en el plan, y que también suplantaron a estadounidenses en línea para tratar de influir en las opiniones de los votantes. En febrero de 2016, los sospechosos habían decidido a quién apoyaban en la carrera de 2016. Según la acusación formal, los especialistas de la agencia de investigación de Internet recibieron instrucciones de utilizar cualquier oportunidad para criticar a Hillary y al resto, excepto Sanders y Trump, los apoyamos. Los fiscales dicen que algunos empleados rusos de la granja de trolls fueron reprendidos en septiembre de 2016 cuando tenían un bajo número de puestos dedicados a criticar a Hillary Clinton y se les dijo que era imperativo intensificar las críticas al candidato demócrata en futuros puestos. Los cargos incluyen conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario y robo de identidad agravado. Uno de los acusados es Yevgeny Viktorovich Prigozhin, que durante mucho tiempo ha sido identificado en los medios rusos como el respaldo financiero de la agencia de investigación de Internet. Él es un proveedor que ha sido apodado Chef de Putin debido a sus estrechos vínculos con el presidente ruso. Concord Consulting y Concord Catering, dos empresas rusas también acusadas por el abogado especial Robert Mueller este año el viernes, han sido identificadas previamente como vehículos Prigozhin. La agencia de investigación de Internet estaba en el centro de la investigación de Silicon Valley y sobre la intromisión rusa durante las elecciones presidenciales de 2016. Facebook, Twitter, Instagram y Google encontraron evidencia de que la empresa privada usó las redes sociales para dividir a los votantes estadounidenses en una amplia gama de cuestiones polarizantes, como la raza, la religión, los derechos de armas y la inmigración. Los tuits y las publicaciones de Facebook que se han hecho públicos como parte de estas investigaciones dejan claro que el esfuerzo de desinformación ruso buscó en general favorecer al republicano Donald Trump hizo cavar el apoyo a la demócrata Hillary Clinton. Esta conclusión ha sido respaldada por el trabajo de varios investigadores independientes. Típicamente llamada granja de trolls, la agencia de investigación de Internet es considerada la parte más prominente de la campaña de desinformación rusa, aunque los investigadores del Congreso presionaron para obtener evidencia de otras operaciones, incluso de países distintos de Rusia, que compartían el mismo propósito. En general, Facebook reconoció al Congreso que la agencia de investigación de Internet había comprado 3.000 anuncios en su plataforma que llegaban a 11,4 millones de usuarios. Según los informes, los empleados de la agencia también realizaron muchas publicaciones gratuitas que llegaron a 126 millones de usuarios. Además de polarizar la conversación política en línea, Facebook informó que la agencia de investigación de Internet usó páginas de Facebook para organizar 129 eventos del mundo real que llamaron la atención de casi 340.000 usuarios de Facebook. Uno de estos, organizado por un grupo llamado Art of Texas, se llevó a cabo el 21 de mayo de 2016 bajo el lema detener la islamización de Texas. Ese mismo día, otro grupo de Facebook controlado por Rusia, llamado United Muslims of America, publicitó una manifestación competitiva para salvar el conocimiento islámico en el mismo lugar y tiempo. 3.000